Tiene la palabra la señora Rosana Pastor. Muchas gracias, señora presidenta. Pues volvemos a estar delante de un gigante arquitectónico vacío de contenido, por circunstancias X. Y entendemos que la dotación de recursos e infraestructuras para la creación artística es deseable, pero si están desaprovechadas estas infraestructuras, pues se convierten en lo que estamos llamando contenedores vacíos. Un gran equipo de sonido e iluminación, un piano de cola a disposición, salas con estructuras modulares, paredes móviles, una cómoda biblioteca con vistas a la catedral y la sala de seguridad para los documentos importantes que se supone deberían estar allí, del legado de Federico García Lorca. Es un gran edificio vacío y podría tener mucha más vida y una programación que hiciera uso de su auditorio con mayor asiduidad. Ante este tipo de iniciativas queremos recordar que debatimos en esta misma comisión y se aprobó por unanimidad una propuesta del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea para el uso cultural de espacios públicos infrautilizados. Lo que demuestra que fuera de casos puntuales, nuestro grupo está dispuesto a generar políticas de fondo que solucionen problemas en la globalidad del territorio y no apuntarnos tantos presentando a debatir proyecto por proyecto. Pensamos también que deberíamos ser más eficientes y eficaces en las propuestas que traemos a esta comisión y a la vista esta. El impulso del sector cultural se podría canalizar y llenar de contenido estos espacios a través de préstamos de usos temporales para impulso de proyectos culturales que puedan después consolidar a los usuarios como un tejido cultural local. La recuperación y dinamización sostenible y responsable del fondo García Lorca supone también obtener retornos temporales, tanto en forma de beneficios sociales como de generación de oportunidades de actividad económica que deben revertir directamente en la cohesión social y en la creación de empleo estable y no precario. Por todo ello, apoyaremos esta PNL, pero damos un apoyo preocupado y un apoyo crítico. Por otro lado, pensamos que la falta de transparencia que ha envuelto al proceso de construcción de este centro y las cantidades de desfase que reflejan los informes de las distintas auditorías realizadas son preocupantes. Nos preocupa también que pueda haber asignaciones de capital público sin que exista justificación detallada de su posterior gasto. Pero lo que más nos preocupa es que las deudas acumuladas por la cuestionable gestión de la Fundación García Lorca puedan revertir en la conservación y titularidad de la colección del fondo García Lorca ante posibles intereses particulares. Por todo ello, como he dicho, apoyaremos esta iniciativa. Es un apoyo crítico y queremos recordar que el legado Federico García Lorca como vic incoado es inembargable y es un legado que no se debe fragmentar. Y ya que los restos del poeta Federico García Lorca, igual que otros muchos, descansan en la no paz de una fosa común, que al menos su legado puede encontrar descanso. Y citaré una frase del poeta diciendo «Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir, le preocuparon otros de morir». Así que queremos lo mejor para su legado ya que no lo pudo tener en vida. Muchas gracias. Gracias.